Música Dímelo una vez y no lo olvido Lo repetirá mi corazón Pasa el tiempo y sigo mi destino Curo mis heridas con amor Una vez traicioné sin razón Y lo hacía y me daba cuenta Ya no sé si merezco perdón Y aún así lo haría de vuelta Mírame a los ojos otra vez Como a nadie miré Tuve que limpiarte lentamente De mi piel Ven aquí sígueme Solo quiero vivir a tu lado Ya ves cómo lo voy Si no déjame Suerte que me quedan los amigos Pocos pero buenos de verdad Acertados y repetitivos Dieron en el clavo una vez más Una vez traicioné sin razón Y lo hacía y me daba cuenta Ya no sé si merezco perdón Y aún así lo haría de vuelta Mírame a los ojos otra vez Como a nadie miré Tuve que limpiarte lentamente De mi piel Ven aquí sígueme Solo quiero vivir a tu lado Ya ves cómo lo voy Si no déjame Ven aquí sígueme Solo quiero vivir a tu lado Ya ves cómo lo voy Si no déjame Ven aquí sígueme Le pago